bienvenidas levántense muy buenas y muy buenas kikiriki y amaneció andamos aquí en la segunda en las savers que es una segunda de alcurnia bueno a veces traen cosas de alcurnia esas saben a 7.99 se miraban pesados pero no estaban y luego estaba esa que parecía de thanksgiving 5.99 este angelito a 5 y pues en la segunda se pueden encontrar muchas cosas hermosas para los días festivos miren esos angelitos a mí me gustan los angelitos pero ya tengo bastantes así que ya casi no compro este osito de coca-cola solo 1.99 y como ven por 6 dolaritos este pastel me gustó porque es de mi mes de junio pero la combinación no me gustó mucho pero es una pieza súper carísima de blue sky que se vendería en la tienda como a 30 dólares pues ahora anduve con mi mamá y la señora rita y les levántense huevonas madre volte para acá mira qué bonito qué 499 qué bonito este te lo iba a enseñar para ponerlos los calcetines los los chones qué bonita necesito grabar esta botella se quiere venir conmigo y se prende mira tiene que estar bonita sí está bonita mire este arbolito qué bonito 9 dólares pues como ven ahora traía manos de mantequilla que se me andaba cayendo todo what estás torpe lady phoenix pero ese árbol súper hermoso y súper económico 7 dólares costaba original de la big lance así que está bien miren este angelito qué bonito es una angelita súper hermosa así en dorado esto es una de unas casitas como de las de antes yo creo como de colección de coca cola súper cute y también tienen cajitas para que enreden sus regalitos estos son unos monitos de nieve súper hermosos para poner sus calcetines sus chones lo que quieran ahí igual su tanga y qué creen que ahora andaba con manos de mantequilla y todo se me caía esos pinoconos están más o menos a 7 dólares parece que venían nuevos y este este es un platito así grandísimo súper hermoso en el bonito de nieve me gusta mucho a mí traía tres piezas pero pues ya tengo muchas cosas y dije pues no puedo 1.99 por esta calabacita súper cute parece de adeberas y hasta easter sacaron ese huevote huevotote señor huevo que es ese what y aquí salió el sancho close ahora tenían muchos sancho closes déjenme decirles de dónde escoger y también tenían así tarjetitas también se pueden encontrar súper económicas me parece estaban a 3 dólares y traía un bonches un bonchote adentro me las iba a llevar pero como llevé otras cosas dije pues tengo que sacarlas miren este es un mus no sé cómo se dice mus en español no sé no es venado no no sé anyway pero la cosa es que está súper cute y este estaba 7.99 a la señora rita le gustó muchísimo es mi amiga hermosa que quiero como si fuera mi mamá y mi mamá también andaba aquí y dice la señora rita miren es mi esposo y yo porque son la abuelita y el abuelito súper cute a poco no es tan hermoso súper cute pero como les digo no tengo mucho espacio así que los dejé pero si los los pasé un ratito y la gente los chuleaba cuando iban pasando y aquí está otro sancho close oh my god se está cayendo esto también son unas tarjetitas y este no sé para qué será ustedes para qué piensan que es tiene como escritura escrito digo de navidad de las canciones de navidad y eso pero yo pienso que es para detener los libros esos que se les ponen las orillas y eso con que se come el erifinex what pero es lo que pienso que es y no sé si le faltan otras partes o nada más serían dos partecitas porque parece que tienen los números a lo mejor le falta si ustedes saben que es esta pieza o la tienen o la han visto díganme aquí abajo que es porque yo estoy súper intrigada con esto no sé me lo iba a llevar porque se me hizo medio diferente único pero como les digo estaba un poquito pesadito también así que dije no ya no quiero mucha decoración que esté pesada la verdad y miren ese angelito súper cute 3.99 a mí me gustan mucho los angelitos ya no compro muchos pero si me gusta verlos me encantan y esta 2.99 por el los esferitas mejor en el Dollar Tree están más baratas esta es una cajita también para que pongan sus regalitos súper cute si les gusta ese tema y tienen hasta papel de envolver nuevos como la ven estas son unas esferas súper precio por 5 dólares por esta cajota grandísima de puras esferas me gustaron los colores en rositas y diferentes tonos de rosa muy bonitos aquí les digo que ahora se me anda cayendo todo los pinoconos se quieren ir conmigo a la casa dicen voy a tu árbol súbete a mi árbol anyway pero miren que hermosuras de colores a poco no así que aquí pueden encontrar de todos colores y sabores siempre pensando en la tragazón Lady Phoenix por eso no bajas de peso gordulia y ahora apenas menos con todos los días festivos vamos a tragar atáscate ahora que hay a poco no anyway miren esos monos de nieve súper cute oh my god y hasta los gnomos oh my god salió San Valentín what me destrapevilmente dije no me los merco por espérense nos están aventando decoración hasta por las nachas what y ahora de pilón hasta de San Valentín como la ven miren este árbol hermoso en la color azul para los que quieran decorar un poquito no tradicional y aquí hay otros ositos a mi los ositos me encantan son mis meros moles este es un conredor súper cute pienso que viene de la Nary 9 ustedes que piensan esta parece una esferita de las de antes así como estilo vintage y la señora Rita mi amiga hermosa andaba buscando un reloj para su esposo para que despierte hasta las cucarachas what va a despertar hasta las cucarachas los ratones mire este de las vegas oh my god este le gustaría a mi hijo la colección de reloj no ya es hora de navidad mira la medida y cómo cuestan estos cuatro dólares mira un poquito caro no si es el mismo alto 5.99 y esto están muy buenos mire estos van a mi perrito so cute los perritos hay no oh esta está mi los volvió a encontrar verdad Rita no ves mi carro lleno allá este está bien por tres dólares pero tiene que a veces se lo calan no me voy a llevar todo nomás lo estoy poniendo madre tú te exaltas ¿tú crees que tengo tanto money, honey? ¿estos no son de navidad o si? no, si son 4 dólares son zorras ¿no? o no son zorras y no son marranitos son puercos, cerdo, marranos te traje estas flores porque no encontré otras peores, traje estas flores, me encontré estas flores mire este que bonito, que elegante, de alcurnia este árbol, es rústico pero está bonito o es una vela de pingüinos, oh my god, how cute no te creas a mí también ya me está dando flojera este con las patas largas pues no está tan guapo pero este de acá está medio rústico, no, este no madre mira oh esposo mío la cabeza, lo descabecharon a poco no parece que el santo close, el sancho close andaba embarazado what? se metió en camisas y se embaraza, a poco no anyway, miren que super cute, un montón de sancho closes que salieron ahora esta cajita también, super cute el de los monitos de nieve, les digo que todo hay aquí y hasta nuevos, miren estos se ven nuevos 5.99 los soperitas de estrella y estos son, oh my god, para que se emborrache santo close donde se pone el licor allá adentro, what? ahora están sacando muchos sancho closes así todos borrachos y ahí está la angelita hermosa y pues ahora nos divertimos, mire ese se mira igual como yo me siento cuando andaba aquí adentro porque andaba con un dolor de pies y espalda y todo lo demás ahí estaban esas esferas casitas, el reno este hermoso super cute super elegante por 3.99 no está mal de metal esta era una guirnalda así que hasta árboles se encuentran aquí este arbolito azul super cute y mire aquí está mi esposo guard bailando está zapateando no sé qué, es el monito de nieve hermoso también, o no, no es gnomo, mi esposo es el gnomo y aquí estaba también para que sirvan en la cena de navidad tienen piezas así hermosas también super de alcurnia esas, déjenme decirles y esta es, parece que es una veladora a 2 dólares y esa de aquí está el Darth Vader está respirando así como yo ahorita que apenas puedo la gordura ¿qué? ahí te destrampa Lady Phoenix y esta es un charolita para para que se empanzonen así y que también anden como el Darth Vader respirando así de tanto pavo que se van a comer miren esta gingerbread house, esta casa de jengibre está hermosa y se ve más bonita que lo que se ve en persona en persona no se miraba así de bonita pero ya que la estoy viendo aquí dije ¿qué? ¿por qué no me la marqué? y este es un arbolito hermoso así medio rústico pero moderno casi como dándole estilo RH que es un estilo moderno y aquí está el muso otra vez voy a ver qué es esa palabra dice que es el alce mi diccionario pero anyway lo guardo lo alzo esa era una charolita de Santa Claus que se parece a una que está en la HomeGoods ahorita como ven hasta en la segunda se pueden encontrar cosas de la HomeGoods buh ahí todavía hay de Calacas y todo y aquí también hay un montón de cosas así que pues espero que les esté gustando estos videos es este alcurnia esa rosca déjenme decirles uh está hermosa no me la llevé pero quería y también estas casitas son colecciones y me parece que cuestan lo doble o triple en el internet así que no las compré pero estaban súper hermosas 12.99 y usualmente me parece que cuestan dos o tres veces más espero que les haya gustado muchas gracias por verlos quiero mucho besos y bendiciones miren estos son de la 99 o del Dollar Tree no me acuerdo yo tengo el anaranjado me parece que el otro lo regalé anyway pues espero que les guste besos y bendiciones recuerden ser saludables felices y organizados y hasta el próximo video feliz navidad ¿cuántos se acuerdan de estos libros de Goosebumps? a mi hijo le gustaba mucho y aquí nos sentamos a comadrear ¿what? se me atrofiaste María usted y yo oh my god y atasquen ¿se hora que hay? ¿a poco no? miren nada más lo que me voy a comer y amo saludables a mi hijo le gustaba a mi hijo le gustaba